Yo tengo suerte pa' todo porque nací en mantillao Juego gallo, juego bolas y pego boches clavao Gano jugando caída en ágiles y en el dao Y en el campo donde habito también vivo enamorado De una muchacha bonita, de aquel viejo resabiado Yo sé que me está casando y no le pongo cuidado Me apuesto de que le robo la mujer al más pintado De que me tienen envidia y yo ando despreocupado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ay Antonio de la que fui Ahora si me va a matar a tristeza Hasta un rancho ya quería comprar yo pa' Para que vivieras conmigo Así como llegaste, así mismo te fuiste Rápido Y aquel día En el río nunca se me va a olvidar Que momento Que momento Que momento Y yo ¿Qué? Y yo No Que me quedara el corazón achurrado Dios santo, ojalá que le vaya bien, y así como vino esta vez, que vuelvo otra vez. Gracias por ver el video. El tiempo pasó como una estrella fugaz, y nuestro amor falleció sin razón. Yo quisiera volver atrás al tiempo otra vez, y poderte detener, pero no puedo. Mi amor... Música... Quisiera volver atrás al tiempo otra vez, y poderte detener, pero no puedo. Es que te quiero mi amor, y te amo con pasión, es que sin ti no tengo vida, voy buscando otra salida. Es que no puedo estar sin ti, porque me voy a morir de amor. Es que te quiero mi amor, y te amo con pasión, es que sin ti no tengo vida, voy buscando otra salida. Es que no puedo estar sin ti, porque me voy a morir de amor. Música... Esta la piel de gallina se me pone Y aquí me encuentro llorando Porque se marchó mi amada Yo que tanto la quería Vija, sobrino Usted como que está llorando Si, usted canta esa canción como que Empeora la situación Si, empeora la situación Y que me le pasa Lo mismo que dice tú en esa canción Vija Y me fue mi amada Mucha gente se está identificando con ese tema Despedida de un amor Pero sobrino No todo en la vida es malo A mi me ha tocado llorar Me ha tocado reír Pero para adelante Como el perseverante Fíjese sobrino Que para noticias malas Como la que usted Me está dando Yo Tengo que hablar con usted de hombre a hombre ¿Qué será tío? Bueno No se me vaya a sorprender ¿Puede que no sea nada malo? Malo no es Yo creo que al contrario Es algo que viene a bendecir A su vida A sus hermanos Con su mamá también Una bendición de Dios Aló ¿Qué vos chino? Ya me enteré de lo de Quique No hay problema hermano Ya yo estoy aquí en México Yo salí del país Y apenas me enteré Porque para que eso Me puedan agarrar a mí Tienen que volver a nacer Porque ahora es que hay silberio Para rato No te preocupes Ya estoy aquí en México Disfrutando Pasándola bien Con unos amiguitos Y vente Trata de salir de Venezuela Lo antes posible Hay que armar todo Para poder rescatar a Quique Sí Y mira que ya estamos aquí en Navidad Ya le dije al niño Jesús Que te tenga tu regalito Así que chino Te me cuidas Te espero He burlado A la justicia Más de una vez Y brindo Por la astucia Por ser bandido Con honor Y por tener Esas amistades Tan leales Como el chino Y Quique Y brindo Porque Quique Vamos por ti Hay una gran porción De animales Que esos son suyos No puede ser Correcto Son suyos Eso lo dejó Su padre Eran menos Pero ellos se han ido Reproduciendo Acuérdate Y tanto tiempo No me habías dicho Yo no había querido Entrer en ese tema Con usted sobrino Porque Usted andaba en sus andanzas Y yo sé que Lo iba a malgastar Hoy en día Lo estoy viendo Que ha sentado cabeza Y que era tiempo ya Para que Disfrutara pues De De aquella herencia Acuérdate Tanto tiempo Me sorprende Verdad Me imagino Debe ser mucho Porque era guardado Mi papá que murió Cuando yo estaba Jovencito Por supuesto Son bastantes Y mi mamá Sabe de esto No Aquí nadie sabe de eso Eso Es un secreto Que tenía guardado Y esperando el momento Y este es El mejor momento Esto es Lo más maravilloso Que me puede ver La mejor noticia Pues tío Después de una gran tristeza Que tenía ahorita Yo era entonces De la alegría Entonces Claro Ya guarda Ahora si se me cumplen Mis sueños Yo creo que Ahora si podemos Hasta celebrar Así me cale el regaño Si De tu hija Si es para No Este Yo creo que con esto Ustedes van a vivir Cómodos Por un buen Largo tiempo Sorpresa Es una gran sorpresa Y mis primos Tampoco saben eso Absolutamente nadie Eso me lo guardé yo Reservado Para este momento Y este es el mejor momento Con esto estoy cumpliendo Con las Últimas voluntades De su padre Él lo quiso así Me dijo Hermano Quiero que Cuando sea el momento Cuando mi muchacho Este grande Y Asiente cabeza Le dejes esto Para que tenga algo De futuro Él como que sabía Que ya El tiempo estaba contado Para él Y hoy en día Bueno Gracias a Dios Ahí está Menos lo mío Y de mi familia Porque para mí Mi papá también tiene Mi hermana Y mi mamá Claro que no Se puede desemparar Bueno tío A trabajar Si ha dicho A trabajar Eso es Porque eso es Me imagino que son bastantes Son cuantos ¿No cuántas? Son pocas Pasan de 500 Hay que trabajarlas Entonces Este Con Ya tienes que comprar Unas tierras O Para sacarlas O las tengo aquí Con las suyas Igualito Este Pero yo digo Para yo Independizarlas pues Para tener Las cuestiones De mi parte Y entonces también Para hacer las cosas Como deben de hacer Porque Si usted tuvo Tantos años Cuidándolas No va a seguirle Usted Si está me la teniendo Ahorita Me imagino No Eso a mí No me pesa Sobrino A mí nunca Me ha pesado La brega Con Porque prácticamente Usted también Es un hijo mío La brega Con mis muchachos Y con usted Para mí Es como otro hijo mío Otro Fernando Siempre ha sido así Claro No hay problema Cuando usted Lleva Se los puede llevar Los puede dejar ahí Para mí Va a seguir siendo lo mismo Yo vivo Unas tierras Que están viniendo Por ahí Unas tierras Para Para comprarla Y entonces Mudarme para ahí Viví Un rancho Lo mío Siempre Yo puedo tener Plata Tío Yo puedo tener Mucha plata Pero lo mío Es la La sencillez A mí nadie Me va a cambiar Y nadie Menos ahorita Con esa noticia Que usted me dio Yo sé que Esas 500 cabezas De ganado Es mucho dinero Ahorita es mucho dinero Y yo Seguiré siendo Siempre el mismo Y nadie me va a cambiar Así Parrandero Claro Parrandero Jugador y cuestión Pero nunca voy a Y menos una herencia Voy a poner yo A jugarme La herencia de mi padre Me gusta eso Que haya sentado cabeza No, sí Claro que sí Para adelante Claro Eso era lo que quería Hablar con usted Por ahora lo dejo Porque voy a hacer Otras cuestiones Que tengo pendientes Ok Pero está bien Que Dios me lo bendiga Amén A trabajar Se ha dicho Fíjese A trabajar Me cansé De que me corran Tan 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 Este tema De este muchacho Me gustó bastante Gracias a Dios Que mi papá Me llevó Para esos toros Y Jesús Otero Que se llama Jesús Otero Ya me cansé Que me corras Y que me tires Los trapos En la calle Tendré que salir Corriendo A la casa De mi madre La que me abre Las puertas Y la que me mate La hambre Pero de esto Estoy cansado Y aunque estoy enamorado Voy a entrar En mis cabales Dice que soy Un borracho Que soy un hombre Cobarde Para nada Porque a los dos días Me estás Mandando mensajes Pidiéndome Que regreses Que nunca debí Correrte Mi conducta Irreprochable Utilizas a mis hijos Inventando enfermedades Yo nunca te he sido infiel Pero ahora tendrás rivales Ahora te toca vivir Un sufrimiento macabro Por tantas debilidades Ayer me inquié de rodillas Jure no llorar por nadie Usted me dejó solito Como un pájaro En el aire Y Arpa Este tema Voy a hablar con mi papá Y con mi primo Y va para el repertorio Si yo quiero Con esa gente De Soal Record Buenas ¿Cómo estás señorita? Por ahí tenemos una pauta Con las grabaciones Ajá ¿Ustedes son los Fernández? Eso es correcto Ah ok Si ya todo está listo Ustedes tienen ya la pista grabada Adelante Véjase Sobrino Véjase hijo ¿Está haciendo? ¿Está haciendo? Pasen adelante Está haciendo Así es bonito chico ¿Me lo pongo de una vez? ¿Puedo dejar uno afuera? Me avisa Pobrecita Pobrecita Mi alpargata De tanta brega Se le ha acabado La suela De tanto Darle trajín Por todita Venezuela Va soltando Ebras de hilo Remiendo Por donde quiera No canta de frente Por favor Pa'ca Mijo La cuestión es Por el de frente ¿Aquí apá? Si Ahí mismo Aquí técnico Ahí también No me fueran dicho Me dejaron cantar Mucho rato Pobrecita Mi alpargata De tanta brega Se le ha acabado La suela De tanto Darle trajín Por todita Venezuela Va soltando Ebras de hilo Remiendo Por donde quiera Pobrecita Mi alpargata De tanta brega Se le ha acabado La suela De tanto Darle trajín Por todita Venezuela Va soltando Ebras de hilo Remiendo Por donde quiera Mi alpargata Campesina Mi alpargata Sabanera Nunca me dejaste Solo Me acompañaste A la escuela Al conusco A la sabana Al corral Y a la vaquera Y hoy Me da un gran sentimiento En verla Como esta vieja Arrumada En un rincón Ella muy triste Se queja Agobiada Por los años Le está doliendo La suela Pero mi hijo Eso le quedó bueno Yo Como la raza De los Fernández Está viendo Porque yo no me la quería Quitar Compré una nueva Yo le compro una nueva Bueno mi hijo Los Fernández Somos buenos Porque somos buenos Y juez tigre Sale manchado Si Dios quiera Gracias por el tiempo Así Y mi primo También lo hace bien Felicito prima Mediante Y usted bueno Como siempre Adelante Claro Bueno entonces ¿Quién le toca ahorita? Dele a usted Que yo creo que estoy Ahí ensayando Ah bueno Está bien Vamos a echarle Voy conmigo Voy conmigo Dale pey Está bien Damele un poquito De audio aquí Con mi compadre Ahí vamos bien Ahí te estoy escuchando Yo voy a seguir mi vida Arrastrando mis cadenas De amarguras y condenas Sin dar un solo paso atrás Yo voy a curar la herida Y encontrar en hora buena Esa dicha pura y plena Con fuerza de voluntad Yo voy a seguir mi vida Arrastrando mis cadenas De amarguras y condenas Sin dar un solo paso atrás Yo voy a curar la herida Y encontrar en hora buena Esa dicha pura y plena Con fuerza de voluntad Porque si he logrado Superar adversidades Que ha puesto mi pobre vida A punto de claudicar Con decepciones, desilusiones Que con razón o sin razones Me han obligado a caer Y me he vuelto a levantar Con la frente en alto Para cruzar Con la frente en alto Aunque digan lo que digan El dolor no me doblega Mi mente firme y serena Se blinda de la maldad De lo digno y de humildad Me recorre por las venas Y es mi corazón loguera Excelente, excelente, ¿qué quedó esa? ¿Está bien? Listo, mi compadre, así es Te felicito, chicos Bueno, mijo, eso es lo que queríamos Lo prometido es deuda Yo les dije a ustedes Que íbamos a hacer un disco Y un disco lo estamos haciendo ¿Ahora me toca a mí? Claro que sí, vamos a escucharlo, mis sobrinos Vamos a dejar al hombre Para que se defienda Para ver cómo está la raza también Yo tengo suerte pa' todo Porque nací en mantillao Juego gallo, juego bolas Y pego boche clavao Gano jugando caída En ajilé y en el dao Y en el campo donde habito También vivo enamorado De una muchacha bonita De aquel viejo resabiado Yo sé que me está casando Y no le pongo cuidado Me apuesto de que le robo La mujer al más pintado De que me tienen envidia Y yo ando despreocupado Cuando llego a una parranda Me miran repiloneado Porque yo le doy la suerte A cualquier necesitado Señores, no tengo culpa Si yo nací en mantillao Un 29 de febrero El mes del enamorado Mi compadre Mi compadre Hostiles producciones Hizo el reto Tiene talento Hay talento aquí En el estado de Correa Yo sé que las puertas De su negocio Siempre van a estar abiertas Para nosotros Gracias a ustedes Por permitirnos grabar Aquí en su estudio Mi compadre Estamos a la obra Mi compadre Claro que sí Cuando lo pueda Pase por aquí De aquí para adelante El monteborégano Claro que sí Vamos pa' eso Oye mi hijo De verdad que Y usted también Sobrino Estoy bastante orgulloso De todos ustedes Usted también Mi hija El hijo va a ser un éxito Dios mediante Claro que sí Va a ser un éxito Te aportaste Prima El paso Estoy orgulloso De ustedes Bueno familia Estoy orgullosa Feliz Por Tenernos Ustedes como familia Imagínense Este gran talento Que han desbordado Y que Talento para Para rato Para importar Exacto Para exportar Exacto Así es Por eso Somos los Fernandes Así es Los Fernandes Para rato Y cuando me venía Buscar el disco Eso sale dentro De una semana Me dijo Mi padre Y creo que también Van a salir los videos Porque ¿Cómo salen los videos también? Claro Con todo Eso sale completo ¿Completo? Eso sale completo Felicitaciones Dios me lo bendiga A mi sobrino Dios me lo bendiga A mi hijo Los amo Los amo Mucho 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 A todos Y Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Antonio, ¿qué buscas José Luis? ¿Vamos a hablar con él? Sí mi amor, vamos a decirle la verdad Vamos a hablar con él ¿Qué vamos a hacer? Hola, Linné Hola Hola Vamos a hablar con usted para ver que es lo que quiere hablar conmigo Vamos a abrir para que hablemos Pero siéntase, siéntase para que hablemos, vamos y siéntase Vamos a hablar de lo que es Cuéntame De la cuestión que ¿Qué pasó? Bueno, son cosas de Dios ¿De qué me está hablando señor Antonio? Sabes, se lo dije Bueno, son cosas de Dios Y nuestra hija ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos a esa niña ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué momento sucedió eso? Bueno, yo no creo No acepto Siéntame traerse Toné Ay, Dios mío ¿Cómo empezaste a preguntarme, señor Carmen? Yo amaba tanto a su hija Y eso que usted me está diciendo me duele en el final Que no entendí bien Usted también dijo que Que esa niña es de Esa, esa, esa niña Ella suele observar Esa no se quedó acá, niña, niña Si aquí la tenemos Hola, bebé ¿Sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? Ah, nene Soy tu papá, ¿oíste? Soy tu papá Fruto de un amor que tuve con Con tu madre ¿Quiere agüita? Que le aporta algo a la niña Hola, amor Venga 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 Cantando También canta Como tu padre Hermosa Que Dios te cuide Toma, nene ¿Cómo fue todo, señor Antonio? Yo quiero saber más Bueno, señor Bien, voy a tener valor Para contarle la historia La niña manejo con Con una amiga Y La amiga Nos contó todo Que estaba embarazada Por temor Para que nosotros Hara rechazado Porque estaba embarazada Y ya Le contó a la amiga Y la amiga de ella Nos lo contó Nosotros Ella se grabó ¿Verdad? Se grabó Se compró un carro Y bueno Tuvo un accidente En el vehículo Y bueno Lastimosamente Pues muere Pero No quedó ese gran tesoro Los recatistas Hicieron todo lo posible Por salvarla Pero no pudieron Porque llegaron Demasiado tarde Al accidente Después Y bueno Bueno Quedó Sin vida En el accidente vamos a hacer tenemos que aceptar lo que dios martín y para mí se llama la línea victoria pero mi hija no y y y y y y No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!